La última vez que vino a Los Arcos, sí quiero decir que no se portó muy bien en cuanto a la humildad. Está perdiendo piso el amigo, está perdiendo piso y yo se lo digo de frente y se lo voy a decir de frente. Creo que va a venir a la hacienda de Salinas y hago este video no para quemarlo, no. Reconocer que la última vez que vino a Los Arcos y yo lo quise entrevistar, a mí quiso que le rogara mucho, mucho. Incluso le dimos un reconocimiento ahí y lo aceptó muy a fuerzas, entonces él grabó y nunca lo subió y cositas así. Entonces me dijo un amigo que trabaja en un casino en Fresno, California, ¿por qué José Torres gana mucho? ¿Por qué gana? Les voy a decir ahorita, ¿por qué gana? Estos videos hacen mal a la comunidad. José Torres hace mal al subir estos videos porque la gente que está en casa se emociona y piensa que todos van a ganar como él. Y la gente va y deja su dinero y por culpa de José Torres, mucha gente hasta deja de comer. Y les voy a decir por qué. Voy a empezar diciéndoles que no voy a decir el nombre del casino, ni voy a decir el nombre del gerente del casino porque fue la condición que él me dio. Pero si alguien quiere mandarme un mensaje privado y más información, yo se lo doy. Pero quiero decirles que en Fresno hay una radio, el cual a mí me compraba publicidad para el casino hace como unos cinco años. Entonces yo por eso conozco lo que está pasando allá. El casino de Fresno, hay varios casinos, pero uno de Fresno compra mucha publicidad para promocionar su casino. En la televisión local de Fresno, en una radio local de Fresno, en los billboards que están a la orilla del freeway. Para que usted se dé una idea, un billboard grande cuesta 75 mil dólares, de 80 mil a 75 mil dólares por año. Y lo digo con números porque nosotros en la compañía donde trabajo yo, en paneles solares, se pusieron unos billboards aquí en Salinas y eso es lo que cobran en los billboards. Son muy caros. Entonces este casino compra publicidad en la radio, en la televisión y en los billboards y en periódicos. Y mensualmente se gasta alrededor de 100 mil dólares de publicidad. Porque también ellos lo hacen porque tienen que reportar impuestos. Al final del año pues tienen que hacer deducciones y eso lo meten en gastos. Y hace mucho tiempo el gobierno aceptó lo que son la publicidad como deducción de impuestos. Entonces los casinos gastan mucho dinero en publicidad. Ahí les va lo que pasó con José Torres. Este amigo que a mí me compraba publicidad en una radio en Fresno, que yo no trabajé allá, pero yo le vendía una como agencia, yo le vendía. Me dijo, yo una vez lo contacté hace poco y le comenté, oye, ¿qué pasa con José Torres? ¿Qué hondas? ¿Por qué gana tanto cuando va ahí? Dice, mira, te voy a decir qué es lo que está pasando con este chavo. Dice, la primera vez que él vino aquí no grabó en vivo, pero él subió un video este fin de semana donde ganó. Él ganó esa noche, ganó. Incluso, bueno, no voy a decir, porque si no van a saber el nombre del casino, pero ganó bastante dinero esa noche. Y él subió ese video. Entonces, la persona que se encarga de mercadotecnia en este casino, dijo, ¿qué pasó este fin de semana? Que nos llegó un 20% más de gente. Ese fin de semana que José Torres subió el video de que había ganado, le llegaron, aumentó el 20% de asistencia el fin de semana. Bueno, le empezaron a poner atención a José Torres, me dice el gerente, la persona esta encargada de publicidad. Y, ¿qué pasó? Bueno, sin saber, sin saber lo que está pasando, están utilizando a José Torres. ¿Por qué? Porque ellos bajaron su gasto de publicidad en la televisión. Y, fíjese, fíjese lo que está pasando. Ahí le va el detalle lo que me contó el gerente. Miren, dice, lo que José, cuando José Torres viene y juega y graba en vivo, las maquinitas ya están programadas automáticamente para escupir cierto dinero cuando ya llegan a una capacidad que se programan esas maquinitas. Pero, se pueden manipular manualmente bajo cámaras. Ustedes, hay gente que está allá y que decide a quién darle dinero también. Bueno, es lo que están haciendo con José Torres. José Torres, cuando va a ese casino y graba en vivo, allá lo dejan que juegue un ratito y le escupen un premio de dos mil, tres mil, cinco mil dólares y la gente se emociona. Y eso, eso, en vez de estar pagando publicidad por allá en la televisión o algo, le escupen a José, le escupen a José un premio para que él publique y así la gente venga. Lo que no sabe la gente, lo que no sabe la gente es que también José Torres pierde y ha perdido grandes cantidades en el casino y eso se lo puede decir gente muy cercana a él. De que él apuesta, cada piquete que le da a la máquina son cincuenta dólares, cada piquete. Yo cuando he ido al casino las pocas veces, porque ya no me deja mi señora, pero las veces que yo voy, yo juego de pennies y es lo máximo, que son quinientos pennies, que son quinientos pennies, cinco dólares. Si me duele el piquete, que son cinco dólares. Él cada piquete es de setenta y cinco o cincuenta dólares. Entonces él, el gerente me dice, José Torres también pierde, nada más que él graba, publica más los que gana. Pero uno de los que estuvieron muy cercanos a José Torres fue Pancholín. Pancholín dijo, dice, él en una noche te pierdes tres mil, cinco mil dólares. Y así es. Los que somos casineros y los que jugamos casinos sabemos que si tú vas al casino para ganar un cierta cantidad, vas a perder. El casino así es. Las maquinitas del casino las hizo un listo, no las hizo un tonto. El casino nunca va a perder, nunca, nunca va a perder. Pero yo aquí si le reclamo a José Torres, él dice, discúlpenme que tengo que subir contenido, pero está mal. José Torres está mal al subir esos videos porque provoca a la gente que vaya a que jueguen. Es verdad que cada quien es responsable de sus propios actos, pero así es la mercadotecnia, así es la publicidad. Si a usted le ponen una coca sabrosa, una hamburguesa, lo están invitando a que vaya a comerse esa hamburguesa, aunque sea dañina. Pero así es la publicidad y José Torres, José Torres está incitando a la gente a que vayan al casino con esos videos que sube y no sabe el daño que le está haciendo a muchas familias. Él no sabe el daño que le está haciendo a todas las familias cercanas que viven ahí en Fresno alrededor, porque aunque es verdad que cada quien es libre de ir al casino y no le están poniendo una pistola. Él con estos videos que sube en donde alborota a la gente de que gana 10 mil, 20 mil, 5 mil, 2 mil y que ya la quedó esta máquina y que eso, eso es una mala influencia porque está invitando así un mensaje subliminar. Está invitando a la gente a que vaya al casino así de que José Torres yo le mando un mensaje de que sí está mal. Es un vicio y es un vicio feo que debe de buscar uno ayuda. José Torres, José Torres está enviciado, no lo quiere reconocer, pero él está enviciado. Creo que sí, con esos videos que él está subiendo, sí está dañando a la gente porque subliminarmente el mensaje es de que vayan al casino. Ese es el mensaje subliminar que José está haciendo al subir esos videos y al subir que está gane, gane, gane. Dice, él ha perdido en el casino, José Torres, aunque diga que no, él ha perdido en el casino. ¿Y por qué no sube cuando pierde? ¿Me va a decir que nunca ha perdido José Torres? Si yo tengo pruebas, tengo gente que trabaja en el casino que me ha dicho, José Torres ha perdido, pero no sube eso. Con pruebas le puedo demostrar lo que le estoy diciendo. Un gerente, un gerente de un casino de Fresno, lo conozco, le hablé y me dijo cómo está trabajando así. Él no está trabajando para el casino, pero el casino, este de Fresno, cada vez que va José Torres y graba, le escupen, le escupen cierta cantidad de dinero porque ellos manipulan las máquinas, las maquinitas, y así es como, entre comillas, le pagan publicidad a José Torres. Pero también me ha dicho que ha perdido, ha perdido José Torres.